Buen día, señores y señoras. Me llamo Francis con Summit Mitsubishi en Gainesville, Florida. Y me voy a introducir este carro que es un 2009 Mitsubishi Lancer. El trim es un DE. Y primero, mi número de teléfono, mi celular para llamarme directamente es el 352-745-2019. De nuevo es el 352-745-2019. Y primero, si ustedes pueden llamar cuando me llamas, hablar un poco despacio porque estudio español en Francia y entonces mi español está suficiente para comunicar en español. Pero si ustedes hablan muy rápidamente, vamos a tener un problema para que yo le entiendas. Todos los carros que tenemos aquí fueron inspectados por mi departamento de servicio. Y lo que hacemos es que inspectamos los neumáticos, el sistema de freno, el motor, la transmisión y el sistema de aire acondicionado. Los precios de todos los carros, este carro es un 10,009 Mitsubishi Lancer DE con 10 y 5 mil milas que tiene la valencia de la factoría, de la garantía de la factoría hasta 5 años o 70 mil milas. El precio de este carro es 14 mil dólares. Todos los precios son bonitos. No negociamos este precio. Lo que hacemos es que tratamos de poner un precio muy bonito sobre el carro y entonces ustedes no necesitan negociar. También al respecto del financiamiento, tenemos algunos bancos que utilizamos. Su crédito debe ser bonito o excelente, pero la mayoría de los bancos preguntan casi cerca del 10 por ciento del precio del carro. Entonces, por este carro que cuesta 14 mil dólares, un préstamo o down payment para este carro será cerca de 1,500 dólares o más. Me voy a demostrar todas las features de este carro. El Mitsubishi Lancer es de 2009. Como he dicho tiene 15 mil milas. Una garantía hasta que cubre todo sobre este carro de 5 años o 70 mil milas. Este carro es un compacto sedán que tiene un 4 cilindro de 2.0 litros. Entonces, el horsepower está de 153. Utiliza una transmisión automática que se llama CVT, que es un sistema que significa Continuous Variable Transmission. Este carro tiene, es claro, blanco con un interior que está bronceado. Las ruedas son de 16 pulgadas. Es un buen carro. Este carro tiene mucha, mucha power. Es muy tranquilo. Tiene mucho espacio adentro para 5 pasajeros. Es un buen, buen carro. Tiene una muy bonita reputación. El Mitsubishi Lancer tiene ventanas eléctricas. Tiene un sistema sin liave para entrar y abrir este carro. Un sistema de alarma y también un sistema para abrir el tronco. Mira, mira, mira adentro de este carro. Como he dicho, tiene un interior que está bronceado. Todas las ventanas son eléctricas. Eso es para cerrar todas las puertas. Es un sistema eléctricas para controlar los power windows. El interior está muy, tiene mucho espacio. Este carro, como he dicho, tiene 10 y 5 mil milas. Entonces, hay mucha, mucha más garantía. Hasta 70 mil milas o 5 años. Este carro tiene un sistema de aire AM-FM con un CD player donde se puede utilizar CDs en MP3 format. Tiene airbags a los lados. También sobre los asientos. El interior está muy bonito. Es negro y bronceado abajo. Eso es el manual. Tiene un sistema de airbags por el pasajero. Entonces, si no hay alguna persona, el sistema no se va a deployarse en caso de un accidente. El aire acondicionado puede utilizarlo como eso. Hay muchos pequeños compartimentos para vasitos, para CDs. Es un buen, buen carro. Tiene mucho espacio también. Mira, soy, soy casi 6, 6 piezas alto. Y mira, atrás hay muchos, hay muchos espacios para una, para otra persona, para 5 pasajeros. Adentro del tronco hay también mucho espacio para abrirlo. Mira, mira, hay mucho espacio. Y el motor de la transmisión, como he dicho, es un 2.0 litros con mucha power. Este carro no solo está muy tranquilo, pero también tiene mucho power. Tiene un sistema de ABS con traction control. Nosotros cambiamos el I-7 en este motor. También, también ha cambiado el filtro de aire, el filtro para el aceite. Hacemos todo lo que necesito para, para, de servicio para, para este carro. Entonces, es un 2.009 Lancer por 14.000 dólares con solamente 15.000 milas. Llámame Francis al 3-5-2-7-4-5-20-19. Y claro que tengo también muchos otros, muchos otros carros. Tengo casi 70 carros y puede, puede hacer un video de todos los otros carros. Tengo carros que empiezan a 5.045. Tengo, si usted está buscando por un galán, tiene un galán que es un 2.008 con 45.000 milas por 11.000 dólares. Entonces, tengo muchos carros. Si está buscando para un carro, llámame. Me llamo Francis y puede ayudarnos. No Bowen Francis. Ni si usted usted. Ni si usted está buscando. Ni si ustedumbra. Ni si usted. ¡L Billy McKenna!